La fibroblastica notel, lo entreguemos Rho Y otra fuente, las fuente de los Rose Ajá Estas son las dos causas dos Vean como se ve aquí la célula se pareceprolaste pero no es alargaba usted como sufrecita alargaba usted Entonces, ¿cómo se llaman las células del músculo? ¿Cómo se le dice también? La que le da pigmentación mioglobina. Fibra muscular o fibra celular. Deben encontrar a veces no las células del músculo. Se le dice fibra muscular, aunque en realidad no es una fibra como tal, es una célula. Pero le dicen así porque como su forma es alargada, entonces crea como una sensación de fibra. Se le dice fibra celular o fibra muscular. Y vean, esto es músculo liso cuando se está contrayendo. Entonces, lo que se dice es que tiene una forma cuando se contrae, ¿qué pasa con el músculo? Como que se arruga, ¿verdad? Bueno, cuando ustedes vean, su crecimiento es así como arrugados, arrugaditos. Dicen que tienen forma de sacacorcho. Entonces, esto va a ser una fibra muscular que está en contracción, que está contraída. Allí, para mostrarles eso. Ajá, ¿qué es el músculo? Vamos a poner el rosado sin tensión. Fibra muscular es friado. Fibra muscular es friado. Es una vista, una ampliación. Y aquí los ponemos más pequeños. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental? ¿Cómo es esta fibra celular o fibra muscular? Es cilíndrica. Es cilíndrica, o sea, no tiene forma de uso, ni con el sistema muy bondeado nada de eso. ¿Qué más? Agarra muscular es la periferia. Es multilucleada. Es multilucleada, tiene muchos núcleos. ¿Qué más? Los núcleos, ¿dónde están? Es el periferio. En la periferia. Entonces, ¿ve cómo se ve? Aquí. Periferia, periferia. Ven, como en lo blanquito. Lo van a ver allí cerca, ¿verdad? De la parte del tejido conectivo porque está abusado de la periferia. Ahí se ven, va, multilucleadas, circulares, alargadas, lanzadas a la periferia y los núcleos. Allí se ve, se ve, ¿dónde están los núcleos? Entonces, eso es fibra, eso es tejido, muscular, estriado, esquelético. Es eso. Ajá. Este igualito. ¿Y qué vemos allí? Las estrías, ¿verdad? Las estriaciones, las bandas. Vean cómo se ven. Eso generalmente se hace con fricciones especiales. Se le ponen sales agénticas, etc. Para poder ver las estriaciones del músculo. Que solamente la tiene el músculo estriado. Tanto las del corazón, como las esqueléticas tienen esa bandas, tienen esa ergómeda, esa novedad muscular del músculo estriado. Ajá. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué son estas cositas? Las estrías, ¿verdad? Entonces, si se preguntan, ¿qué están señalando allí? Ajá. Diga qué están señalando y a qué pertenecen. La pertenencia. ¿Ah? Las bandas, los discos intercalados. Estriaciones. Los discos intercalados. No escucho. Los músculos estriados. Exacto. Los músculos estriados. Es es esqueléticos. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos qué es esquelético? Y que no es muscular, que no es cardíaco. Digo cardíaco. Y no es cardíaco. Ajá. ¿Cómo sabemos? Por los discos. Por los discos intercalados. ¿Y por qué más? Por los músculos. ¿Y qué más? O sea, para que realmente es otra cosa. Ajá. Esto se ve feliz. ¿Qué es esto? Las excreaciones. ¿Qué se ve allí? Las bandas. ¿Verdad? ¿Cómo andamos las bandas? Oscuras. Eso se lo pueden preguntar. Claro. Adelina señalaba lo mismo para ustedes porque a veces pareciera como que señalaba las dos. Pero ustedes pueden decir bandas claras y oscuras. ¿De quién? De los músculos. O de los músculos estriados. De los músculos estriados. El grado. 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 O de los músculos. El grado. El grado. El grado. El grado. uno que otro. Pero, vemos entonces, fíjense, ah, lo primero que voy a ver qué será cuando veo las fotos, los dubios. Bueno, veo si está hacia la periferia, veo si está en el centro, veo la forma, si está alargadito, no, está redondo, ajá, vamos a ver, cuántos dedos, cuántos dubios están bastante separados, y si te dedico, vean, aquí se ve uno, aquí se ve otro, entonces no nos dijo, casi que es pregunta fina, un disco intercalado, y se lo pregunto, entonces, señale, ajá, nombre o especifico lo señalado de quién pertenece, un disco intercalado, un estriado cardíaco, un estriado cardíaco, todo con nombre y apellido, ajá, aquí también se ve, ¿verdad? Vean cómo se ven los dubios, aunque aquí parece que esto es más largo, pero por aquí vemos uno, 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 y por aquí se ve un disco, por aquí también se ve un disco, ajá, ahí, me están señalando ahí, tiene que sentirlo, lo que intenta cerrar las flechas, eso es lo que están señalando, ¿quién están señalando? Tú tienes que intercalar, otra vez, ya se lo pregunté otra vez, ajá, lo permiten intercalar, vean cómo están los tubios, centrales, entonces son los hidrofusculares estriados, tardían, ahí, es decir que generalmente esta es una visión especial precisamente para ver los discos intercalados, entonces lo más probable es que utilicemos un imán que se vea bien, ¿verdad? Porque no son malintencionados para que ustedes le agreguen el disco, intercalar y le digan a la visión especial, y sacan su mano de la visión, ajá, este es un sorte de lengua, ¿qué es el tipo del tejido muscular en la lengua? Estriado y se abre, ¿verdad? Ajá. ¿Qué será eso que está aquí arriba? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es lo que está más arriba? Lo que recubre cavidad del peregrino. ¿Qué es lo que está más arriba? Ajá. ¿Qué es lo que está más arriba? Ajá. ¿Qué pero si no era positivo, pudiera ser. Yo veo el positivo, pero bueno, vamos a ponerse la completa porque si no exista el positivo, funciona una, poder la pregunta completa. Y de allí a sí, la sí, la sí, la sí, la sí. Y de allí con esto, también. Y allí voy viendo si les hace falta, si no, yo tomo en cuenta esto. ¿No? Obviamente. Y yo está en eso. Es que yo aquí, uno puede utilizar esto para preguntar cualquier cosa, porque se supone que ustedes en la práctica ya vieron esto, ya vieron esto, ya vieron esto. Lo vieron todo. Entonces, como lo vieron todo, yo les puedo preguntar las imágenes, cualquier cosa, pero yo no veo que eso sea difícil. Pero esto aquí, tienen que ver las imágenes, las velas, las velas, las velas, prefieren que la gente, miren esto, y acostumbrarnos a ver las imágenes, porque si no, no van a... ¿Ajá, qué es esto? Tejido conectivo. Tejido conectivo. Lanzón. Tejido conectivo. El epificio, ¿verdad? Es que el tejido conectivo, ¿qué tipo de tejido conectivo es? Lanzón. ¿Prenzo qué? Trenzo irregular, enticolaginoso. Irregular. ¿A quién está aquí? Así, completo. ¿Verdad? Porque eso se les puede preguntar. Lanzón. O sea. Madre mujer. Madre mujer. Y... Ajá. Entonces, esto es lo que me recubre el músculo completo. ¿Verdad? Músculo. Tríceps. Tríceps. Etcétera. Eso es lo que me recubre el músculo completo. Después de él mismo, va saliendo del mismo tejido conectivo, claro, sigue siendo un poquito menos peso porque se va metiendo entre los aces de fibra y lo que rodea un grupo de fibra. Vean, por ejemplo, este grupo de fibra, este grupo de fibra, este grupo de fibra, este grupo es un grupo de fibra, pero yo les puedo colocar así. Ahí estoy colocado. El peri rodea un grupo de fibras musculares. Ahí, ¿qué señalan? En pipí. Ajá. ¿En el pipí qué señala y a quién pertenece? ¿Qué es eso? En pipí. Dice, el músculo estriado visceral. El primicio del músculo estriado visceral. Ajá, el primicio del músculo estriado visceral. Pueden ponerte la ley, si quieren. Ajá. ¿Qué señala allí? El palito que está allí. El palito que está allí, que está señalando. Perinicio. Perinicio. Perinicio del músculo. Ajá. ¿A qué? Perinicio. Perinicio. Mil desperdicios. Perinicio. ¿Y cuáles son los perinicio? ¿Qué gramos? ¿Cuáles son los perinicio? ¿Cuáles son los perinicio? ¿Cuáles son los perinicio? No, 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 no. ¿Y eso qué? El domicio. El domicio. El domicio. Si es el domicio, vea una sola, pero cuando ustedes vean que eso está adentro ya de un grupo, lo que sé es que hemos señalado ahí. O sea, ustedes ven que, si van a ver una pesita dentro de esto, ahí están señalando el domicio. No se pongan que la fibra muscular o músculo embriado que será actual. Te estamos preguntando a tener domicio. Oye, esa pregunta es para, ¿qué es imagen para contar el domicio? El domicio y el primicio. Grábensela así. ¿El epi es el que está después de la fibra? El epi es el que está rodeando toda la flor de la lego. Por eso es que está inmediatamente debajo del epitelio. En el pecho. ¿Y esto qué vemos aquí que son? Nuevamente, las bandas claras y oscuras. ¿De qué? De núcleo. 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 Porque ahí, o sea, por el tipo de coloración no vemos núcleo porque hay un lado. Ahí no estamos viendo, no están los núcleos bien, no se diferencia, sino que esa coloración es específicamente para mostrar bandas claras y bandas oscuras. ¿Verdad? Y uno puede preguntar, bueno, esas bandas claras y oscuras y qué sé yo, ¿qué conforman las bandas claras y oscuras? ¿Qué conforman? ¿Qué forma de las bandas claras? Pues la sacona. Lo voy a hacer también. ¿Qué forma de las sacona? Y ustedes allí, uno le preguntar, díganme cuál es la posición de las sacona. ¿Qué señalamos allí? La banda clara. Una banda clara. Aunque bueno, yo no puedo poner una banda porque está como muy... Sí. Y, ¿me da esta clase en puro? ¿Para indica noticia? No preguntar. No pregunto quién le da la pigmentación al músculo. No pregunto quién le da la pigmentación al músculo, ni qué colores. ¿Por qué no me hizo esta pregunta hoy? Profe, nosotras estudiamos hoy. No sé. Tienen que saber. No sé. Seguro, seguro. Sí, sí. Sí, blanco y fervin. Tienen que saber ustedes. Sí, sí. Y eso es una imagen de esto. Mire, profe, pero usted sabe que esta práctica se parece mucho a las cuestiones que nosotros hemos visto en fisio y en bioquímica. ¿Será que está pasando en su trabajo?